Yo soy la alegría de mi corazón Yo sabré todo lo que siento Se llevó a la alegría de mi corazón Se llevó a la alegría de mi corazón Yo soy, para nosotros, es muy importante este apoyo y esta parte de la gente porque habido elegido este camino de baño, de independiente, desde hace tanto tiempo es muy difícil, es muy dura pero haber soportado 24 años no es poco eso se lo diríamos a que siempre la gente estuvo en ese lado y se nos apoyó Vamos a encontrar, vamos a escuchar canciones que hace mucho tiempo, que son quizás, que están por ahí vigentes y ninguna de nuestras canciones las escucharán ustedes en los medios masivos de comunicación quizás esa sea la mayor de todos y hoy, con un regalo vamos a hacer una nueva canción que habla un poco de la historia de este pueblo allá desde el pasado hasta hoy se llama Los brazos de mi pierna es una canción que pretendemos que no pase desapercibida ¿Quieres que dan un poquito de voz? ¿Quieres un poquito más? ¡Cantos y un poquito más! ¿Quieres? Qué canciones malditas porque yo quiero tocando ¡Oye! Con lo favor ¡En que lo vivo lo tengo que va a tomar para la cancion de las canciones! ¡Quieres un poquito más! No, 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 no... ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Eso, vamos! ¡Gracias! 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 Los brazos de mi tierra Apuran un alma de Dios Y todo es diferente Él es mi alma 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 ¡Gracias!